10 temas nuevos en esta noche Tema dedicado para la sangre solidaria que nos regaló esta rolita para el Smokey Muchas gracias para Lomo, para la Mari, para el Tommy, para la Nita Cortés Donde quiera que se encuentre y con quien se encuentre la condenada Vamos a encarar esta rol al sonido de la cumbia que nos acompaña la noche de hoy Vamos a raspar, Raspales y Bey Hue, 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 hue Y todas las estrellas, y toda la sangre solidaria Los poderosos, Balachori Esta noche para S.P.I. Lachori Vamos a bailar Soy de S.I.P.E.Y Échale chile frito Tema nuevo, disco nuevo De las Rolas de 1500 Dice entre cables y bocinas Ya venimos a reportar a su cabina Venga para S.Gaming, el Dany Boy Bélico, Miguel y el Sosa El Nitro Jorda, Morro, Jonathan El güero César Bryan El chamaco de las mezclas Tema dedicado en esta noche Para Ese maldito Juanito Es Rápido de México Barihuano Travieso Esas beliconas Odalis, Daisy, Belica, Belén La Chelina La madrina Juliet El vero Steffi de Queen El más odiado Brian Miguelito Chocichino El maldito Tigre Y los que faltaron Puros Puros melicones Puros melicones Puros melicones El DJ Mare DJ Cabrera y el sonido Más combo Dice Dice vengan los saludos Regalo, regalito Venga para El canalito La fama de Nueva York Ese Charlie Ruiz Lo dice el Mickey San Juan Y aquí es Manalco Ayer nos vemos Dios mediante Ese Scrappy está al cielo Siempre recordando Sonido sin pay La licenciada Ari Y cesamos Dillo Malotes de la quinta venida Los veros padres Papi de papis El famoso Mickey Perro Chango Grillo O Kiki Zapito El Zapito y el Flaco Desconocido Econ desfandoso China Mafioso Yona La Johanna La More Y el Oso Hasta la Roca Y todos los soldadotes De la cuarenta y dos Y el malo Felicidades malo Esta noche es su cumpleaños Puro papi chulo Dice perdóname madre mía Perdóname por mi vida chola Pero seré siempre Cholote de por vida Cholote del Dios 1, 5, 2, 1, 6, 7 2, 3 hasta la tumba Mi canalito el vara Hasta el cielo siempre recordado Genino Boy, boy, boy El Topo y el Peri Tope, Wizz, el Niki Pachuco Tema dedicado para el show Spooky, tímido, Versace, gigante, chino, Buda El Sao Siempre Cholotes Y toda la Habana del Dios Los Soldados de la 42 Niños, malos, perro Toda la quinta avenida Y toda la gran familia mexicana Vamos a bailar Dice luces Luces blancas, luces de colores Llegaron Tus fieles seguidores Organización Saquen Solidera Smoke y el Patroncito Lobo, Mario Ortiz Anita, Lupita, Mayes, Grapi Tommy Cortés Ivancito Marcos En vivo Ese Miguelón, Kevin Grillo Miss Quintana, Farón, Enrico Latino Mi cuñado Dios, Hernández, Pompeya, Humberto Morales Hasta México En varios sonidos Sonidos sin ver Dice Abran paso, déjeme pasar Llego a la maldita Choliza 1, 2, 6, 7 2, 13 La 13 de Astoria Soldados de la 42 Dillo, malos, de Tien B El chino Duende, Chivo Gasparín y el Gasper Ese Chayel Lobo Smiley, Trivioso Osito Los que faltaron Y todos los cholotes Todas las 2, 6, 7 Y todos los 13 Dice Somos como la lluvia Donde quiera cabemos Soldados sin ver Nunca te fallamos Estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Zorra, Judy, Castillo, Príncipe La Sombra de C Barquitos, Bella, Rix, Santerco Juanito, Emilio, Bravo, Sirve King Inquieta Smokey, Slim, Vota G El Dreamer, La Lupe Andrés Productions S.J. Pride El Junior, Fecho, Master, Memo, Mix El Chino, Blue El Tío, Chamaco, Sonrisas Cruzito, Mickey, El Sonny Saltillo, Tommy, Camarón y El Yoba Y todas Puras Estrellatas Puras Estrellatas Puras Estrellatas Puras Estrellatas Y todos los reyes De maldito imperio Y todos los reyes De maldito imperio Zagüevo Viene Cumbala Viene Cumbala Dice gracias a Dios tenemos vida Siempre cholotes del blog Soldados de la 42 Niños malotes hasta que Dios lo decida Mi carnalito el barra hasta el cielo Siempre recordado Tofu, Gasperi, Pachuco y el mono Payaso, Sonny, Tímido y el Whis El Niro, Perro, Moquiquis y el Mickey El Slim y Boy Mi parcerito el Sao Dope, Chay, Gigante, Versace El Mickey y el Spy Burro Cholote del Bronx Y todas las Uno Cinco Dos, Dos, Dos Y todas las Uno, Seis Siete Siete, Siete, Siete Y todos los dios malos Y toda la Choliza Soldados de la 42 Dicen en cielo aviones En el mar tiburones Los reyes del maldito imperio Estrellas del éxito Zorra, Terco Juanito Emilio Bravo El bandito J Príncipe J Que en la sombra Y ese Andrés Rime Capulín y el Sonny Y se va Queremos saludar al chino En esta noche muy especial A toda la banda que nos está acompañando Agárrala por ahí compadre Amén 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 Gracias.